¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo poner en modo oscuro la aplicación de Word. Comenzamos abriendo Word. Después iremos al apartado de archivo y a continuación al de opciones. En esta ventana nos ubicamos en general y nos fijamos en el apartado de personalizar la copia de Microsoft Office. Aquí veremos el desplegable de Tema de Office donde podremos elegir el estilo. Podemos elegir si queremos un estilo en más modo oscuro con estilo en negro. Si aplicamos los cambios, veremos nuestro nuevo modo. Podemos volver en cualquier momento al mismo apartado y aplicar otro estilo si queremos otro similar como el gris oscuro o volver al blanco o multicolor. Además, existe la opción de deshabilitar el modo oscuro directamente al lado del desplegable. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!